Bienvenidos a Creo en Ti, actos de fe. Gracias por acompañarnos y darle clic a este video. Esta oración es un llamado a San Benito Abad, un poderoso intercesor, en busca de su ayuda para sanar, proteger y purificar nuestras vidas y hogares de la negatividad y la envidia. Con humildad y respeto, pedimos a San Benito que nos ayude a crear un escudo de protección divina alrededor de nosotros y de nuestras casas. Reconociendo su legado como un guía espiritual y protector, le agradecemos por escuchar nuestras súplicas. Unámonos en esta oración y permitámonos que la influencia de San Benito Abad ilumine nuestro camino y nos proteja de toda maldad. Oh Santísimo Confesor del Señor, Padre y Líder de los Monjes, me dirijo a Ti, humildemente, en esta oración, en busca de Tu intercesión divina. Implorando con profundo respeto y devoción que me auxilies en mi búsqueda de sanidad, salud espiritual, bienestar físico y serenidad mental. Reconozco Tu poderosa influencia y confío en Tu capacidad para alejar de mi vida y de mi hogar cualquier maldad y negatividad. Líbrame y libra a mis seres queridos de calumnias, de influencias perjudiciales que amenacen nuestra paz y tranquilidad. Te suplico que, en Tu papel de mediador ante el Señor, atiendas mis necesidades espirituales y me otorgues la gracia divina que tanto necesito en mi hogar. Oh San Benito Abad, que en Tu sabiduría y devoción has sido conocido por Tu capacidad de alejar las malas energías y envidias. Recurro a Ti en busca de Tu divina intercesión. En este momento, te imploro que me ayudes a limpiar mi casa de las influencias negativas que puedan perturbar la paz y la armonía en mi hogar. Con profundo respeto y humildad, te pido que utilices Tu poderosa influencia para desterrar cualquier mala energía o envidia que pueda haberse infiltrado en mi hogar. Sé que Tu legado espiritual ha sido un faro de esperanza para aquellos que buscan protección y purificación. Y confía en Tu capacidad para librarnos de todo mal que pueda afectarnos. Te ruego que realices un escudo de protección a nuestro alrededor y afuera de nuestra casa, para mantener a raya cualquier energía negativa o sentimiento de envidia que intente perturbar mi hogar. Que Tu influencia divina nos rodee, otorgándonos la tranquilidad y la seguridad que tanto necesita mi familia. Consciente de la importancia de mantener un ambiente saludable y libre de influencias negativas, te pido que me guíes en el proceso de purificación. Que Tus enseñanzas y la gracia divina me ayuden a reconocer y eliminar cualquier rastro de envidia o malas energías que puedan estar presentes en nuestra vida cotidiana. Oh San Benito Abad, con Tu papel de guía espiritual, te pido que fortalezcas mi fe para enfrentar cualquier desafío que se presente. Que Tu ejemplo de devoción y pureza me ayude a mantener mi hogar como un refugio de luz y amor. Con gratitud en mi corazón te agradezco, San Benito Abad, por escuchar mi plegaria y por Tu disposición constante de ayudarme en la limpieza de mi hogar. Que Tu presencia divina continúe iluminando el camino de mis seres queridos y protegiéndonos de toda maldad y envidia. Que la paz y la armonía prevalezcan en nuestro hogar y que podamos vivir en un entorno lleno de amor y positividad. Amén. San Benito Abad, te invocamos en busca de protección para nuestro hogar. Encomendamos a Tu poderosa intercesión la tarea de alejar la envidia y las malas energías que puedan amenazar nuestra tranquilidad. Con humildad y gratitud, te pedimos que nos rodees con Tu escudo protector, otorgándonos serenidad y la paz en nuestros corazones. Que Tu luz divina nos guíe en la eliminación de cualquier influencia negativa. Agradecemos Tu constante disposición para ayudarnos y te pedimos que sigas iluminando nuestro camino. Amén. Si el video te gustó y te fue útil, déjanos una manita arriba y compártenos tus peticiones en los comentarios. Te invitamos de todo corazón a que te suscribas, formes parte y realices actos de fe.